Y la presencia de River en la B Nacional está provocando una revolución en todo sentido y no va a estar exenta de esto la ciudad de Puerto Madryn, ya que el equipo dirigido por Matías Almeida va a estar jugando este sábado a partir de las 17 ante el equipo local Guillermo Browne. Y a raíz de esto se van a producir situaciones inéditas. Muchos van a viajar por primera vez a la Patagonia, estamos hablando de hinchas de River. Para aquel que hace turismo es habitual tomar la Ruta 3, Ruta Nacional 3, para dirigirse al sur de nuestro país. Pero si sos hincha de River y vas a ir en auto, seguramente tenés que saber que el viaje tarda aproximadamente 22 horas, ya sea en auto o en micro, y que son casi 1.400 kilómetros para llegar al punto donde va a estar jugando River Play. También se van a estar dando situaciones inéditas en la ciudad, que nunca vivió un acontecimiento deportivo de esta magnitud. Por eso se va a llevar a cabo un operativo tanto de tránsito como de seguridad que se va a implementar el sábado desde las 8 de la mañana. Las puertas del estadio van a abrir a las 13 horas y el partido, como lo decíamos, va a comenzar a las 17. Pero atención a las calles cortadas que va a haber en torno al estadio. Se va a permitir únicamente el ingreso al sector de simpatizantes que tengan camisetas de los clubes Brown y River. Y tengan en cuenta que los hinchas de River van a ingresar por Juan Bejusto y Albarracín para ubicarse en la tribuna sobre la calle Moreno. No van a ser las tribunas que se utilizan habitualmente para el visitante. Por la magnitud de este evento, como decíamos, se realizaron algunas modificaciones tanto en la ubicación como en los ingresos al estadio. Los simpatizantes de Guillermo Brown van a ingresar por Alvear y Palazzo, mientras que los plateístas y la prensa en general lo van a hacer por Vilariño y la calle Jujuy. El perímetro restringido a la circulación del tránsito, como podemos ver en el mapa, va a estar conformado por las arterias Juan Bejusto, Alvear, Vilariño, Jujuy y Albarracín. Para más información podés visitar nuestro sitio web www.radiodetransito.com.ar o seguirnos a través de Twitter en arroba Radio del Tránsito y por Facebook buscanos como Radio del Tránsito Argentina.